Y si, bueno, Diego se llegaba a ir de la selección, ¿qué iba a hacer él? Esto decía el doctor Bilardo. Sigo con Diego, tengo una relación similar a la actual desde el año 63. Igual, si Diego está conmigo, estamos juntos, y él se va, yo me tengo que ir, no yo. Los 30 que estamos al lado de él, en este momento. Si somos 20-20 y somos 15-15, nos tenemos que ir, nos vamos. 13 de abril de 2009, más un año ya, las cosas cambiaron. Sí, evidentemente el pensamiento de Bilardo cambió, en poco más de un año, Mariano, y ahí se explica la palabra traición que utilizó Diego Armando Maradona para referirse al doctor Bilardo.